La procesión del Marte Santo discurrirá entre la catedral y la parroquia de Santa María. En la actualidad, en la procesión del Marte Santo, el primer paso que sacan al atrio de la catedral los armados es el prendimiento de Jesús, más conocido como el beso de Judas. Un paso de los llamados de misterio porque en la escena representada aparece Jesús con más de una figura. En este caso, junto a Judas, que le besa para que sea reconocido por uno de los soldados que vienen a prenderle mientras permanece dormido un apóstol. Paso que fue adquirido a principios de los años 40 por la cofradía de la Veracruz y que es uno de los más complicados de portar por la ubicación de sus fígulas no permite una equilibrada distribución del peso que debe soportar cada armado. El segundo paso que procesionará este Marte Santo entre la catedral y la iglesia de la parroquia de Santa María es el de la Virgen Dolorosa, uno de los más antiguos de nuestras procesiones, pues fue adquirido en 1800 por el obispo auxiliar de Díaz de la Carraquera Jerezano. Y por ello es muy semejante a las dolorosas andaluzas. Esta Virgen Coronada, que se salvó de la destrucción en la guerra civil, es un ejemplo de los pasos de Virgen, dedicados en exclusiva a la Madre de Jesús. En concreto es una imagen de vestir cuyo rostro está enmarcado por una mantilla blanca colocada con esmero y un espléndido manto azul bordado en oro. Uno de los momentos más buscados por quienes quieren fotografiar nuestras procesiones es aquel en que los pasos salen del atro catedralicio por una de las puertas monumentales de la magnífica reja que en el siglo XVIII unió las columnas que lo delimitaron en el XVI. Como ejemplo, podemos ver la salida del beso de Judas, que a continuación enfila otra de las calles principales del ensanche renacentista de la ciudad, la calle de Guadalajara. En ese momento el paso parece flanqueado por las dos torres de la fachada catedralicia, alzada la del sur hasta su altura actual en el siglo XIV, una altura que no alcanzaría la Torre Norte o Torre Nueva hasta el XVI, en época del obispo Fadrique de Portugal. Tras el beso de Judas cruzará la puerta monumental de la verja catedralicia el paso de la Dolorosa, que portan los armaos. Por primera vez en las procesiones del 2019, las últimas que se pudieron celebrar de forma real, acompañaron este paso las hermanas de carga, que ya lo hicieron el domingo de Ramos y que volverán a acompañarlo en la procesión del encuentro de la mañana del Viernes Santo. Al fondo del paso podemos ver la Torre del Gallo, cuyo remate actual se construyó durante la restauración de la catedral tras la cráctea civil en los años 40 del siglo XX. Ambos pasos, acompañados de los capuchones, descienden después hasta el final de la calle de Guadalajara, hasta el lugar donde estuvo ubicada la puerta del mismo nombre de la muralla renacentrista de la ciudad, que fue derribada en la Guerra de la Independencia. Lo hacen al ritmo solemne de los tambores de la banda de la cofradía. Al llegar a la plaza de Hilaro Llaben, la procesión gira a la derecha y asciende lentamente por la calle Valencia, teniendo como fondo el cubo del peso, el alto torreón de la muralla gótica seguntina, la que se alzó en el siglo XIV para proteger los arrabales surgidos a extramuros de las murallas románicas. A continuación, pasan ante el centro municipal del Torreón y cruzan ante la fuente barroca de los Cuatro Caños, una de las que se alzaron extramuros de las murallas seguntinas en el siglo XVII. Para llegar hasta la parroquia de Santa María, la procesión debe avanzar por la calle de la Cruz Dorada, una calle que lleva el nombre de la cruz que la cofradía de la Veracruz sacaba tres veces al año, por la fiesta de su invención el 3 de mayo, por la de su triunfo el 16 de julio y la de su exaltación el 14 de septiembre. La procesión concluye en el amplio atrio de la Iglesia Neoclásica de Santa María, la Catedral del Gran Arrabal Seguntino, un templo diseñado por el arquitecto Juan Miguel Inclán Valdés, el primer director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y que se concluyó tras la grada de la Independencia durante la pregacía del obispo Fraile. En el fin de sus obras tuvieron mucho que ver las vecinas del barrio, que ayudaron a desatascar el carruaje de la Reina María Josefa Amalia de Sajonía, cuando visitó junto a su esposo Fernando VII nuestra ciudad. Fue ella la que le pidió al obispo que terminase la nueva parroquia en agradecimiento a este gesto. Tras el rezo de la salve, los pasos se introducen en la parroquia donde esperarán hasta la mañana del Viernes Santo, en las que participarán en la procesión del encuentro. Cuando entra la Dolorosa es el momento ideal para admirar su trágico rostro, sus manos alzadas hacia el cielo y su magnífico manto bordado.